Hola, hoy te enseñaremos a presentar la declaración anual del impuesto a la renta si cuentas con créditos hipotecarios como gastos deducibles. Primero ingresa a www.sunad.gov.pe y da clic en declara y paga renta 2017. En Sunad Operaciones en Línea, registra tu DNI y contraseña. Ahora, en el formulario virtual número 705 Renta Anual 2017, completa los datos solicitados en la sección informativa, dando clic en el botón siguiente cada vez que culmine el registro en cada rubro. Luego, inicia el registro o validación de la siguiente información en la sección determinativa, tus ingresos de cuarta categoría de haberlos generado o tus ingresos de quinta categoría. Además, en la casilla 514 marca los botones Ver detalle y nuevo, para ingresar los datos solicitados sobre gastos deducibles. Por intereses de créditos hipotecarios correspondientes a primera vivienda, que no se hayan registrado previamente en el formulario. Una vez completa la información, presiona a grabar. Recuerda que se debe realizar el registro de los intereses a deducir por cada fecha de pago efectuado. Dale clic en Salir para finalizar el registro correspondiente. Como se aprecia en el ejemplo, el contribuyente cuenta con saldo a favor, por lo que para gestionar su devolución, debe marcar la opción Devolución y luego dar clic en Validar. Para finalizar, debe presionar el botón Presente Pile. Automáticamente se generará la constancia de presentación y de querer solicitar la devolución en línea, debe marcar la opción Sí en la pregunta formulada y dar clic en Solicitud de devolución, Rentas de trabajo. Completa los siguientes datos, Teléfono y Forma de devolución. Para este caso, se elegirá Abono en cuenta y se ingresa el código de cuenta interbancario requerido. Le da clic en Aceptar y obtendrá automáticamente la constancia de solicitud de devolución, pudiendo elegir entre imprimirla o enviarla a su correo electrónico. Gracias y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.